Hay muchos que dijeron Hay muchos que dijeron que no lograría nada Pero no me importa, no me afecta en nada Con la mirada al frente a la vida sin temor a nada, nada Hay muchos que dijeron que no lograría nada Pero no me importa, no me afecta en nada Con la mirada al frente a la vida sin temor a nada, nada Sin temor a nada, sigo haciendo lo mío Sin tener que pedir nada Al fin de cuentas cada quien forja su camino Como quiere y asusto Por eso no me preocupo lo que algunos hablen sin tener argumentos Yo le meto cuando me inspiro Pues mira como rompo esta vez a causa de tus ladridos Así que por favor no venga a molestar Que concentrado estoy haciendo mi música Y mi compañía voy a levantar Y en el curso estudio ahora mismo voy a grabar Hay muchos que dijeron que no lograría nada Pero no me importa, no me afecta en nada Con la mirada al frente a la vida sin temor a nada, nada Hay muchos que dijeron que no lograría nada Pero no me importa, no me afecta en nada Con la mirada al frente a la vida sin temor a nada, nada Sigo soñando como todos Pero poco lo hacemos, no todos queremos Y los que lo logran se hacen los sorderos Por eso nadie sobresalimos Yo sigo luchando por lo mío Y yo sé quiénes son los míos y que están conmigo Para que te los menciono si siempre somos los mismos Desde que fue mi inicio La sigo rompiendo y tú estás muriendo Por favor cabrón, este es tu entierro Mejor dejémoslo hasta aquí que ya el pie rompí Y tú eres el débil, te tomaste ese papel muy a pecho Cabrón, pero aquí se topó Por eso estoy tranquilo y serio Porque de lejos te observo Mírame como siempre ando solo Ando solo Muchos que dijeron Hay muchos que dijeron Con esto cerramos el 2019 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video